Hola, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Sí, dígame, dígame, dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Ah, no, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Usted me está hablando de qué? Perdón, perdón, perdón. Sí, yo sé. Si me toca presentarla, yo lo voy a hacer de inmediato. Pero denme tiempo, porque le quiero contar que ella es la quinta finalista. Quinta finalista de competencia. Vino su abuelita, Norma Herrera. Vino su papá, Francisco Bustamante. Se presenta, Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Y todos los cuáles del York. Respetable público, bienvenidos. Hoy, en este único acto, veremos el desenlace de una gran historia de amor. Cuidado a los niños en la casa, no hagan esto. Porque hoy disfrutaremos en el Gran Circo Monchini. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!